Música Me había de estar esperando cuando me vuelva del pueblo debajo de los aromos que hay al lado del estero tenis que estar con los ojos brillantes como lucero y has de tener en la boca gusto a menta y a romero me había de estar esperando con tus manos de rocío y con tus ojos alegres como el campo amanecido cuando yo vuelva del pueblo con el pecho florecido me había de estar esperando con tus manos de rocío cuando me vuelva del pueblo no hay más de mercar el trigo hay de comprar ese rancho que hay en medio del camino y allí juntitos pa siempre hay de sembrar de cariño el potrero de esperanza que hay en tus ojos dormido 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 me había de estar esperando con tus manos de rocío y con tus ojos alegres y con tus ojos alegres como el campo amanecido cuando yo vuelva del pueblo con el pecho florecido florecido me había de estar esperando con tus manos de rocío y con tu ojos alegres todo te interese CrusGS di